Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuargo de Tiger College. Este es el informe diario para el día martes 16 de abril de 2013. Comenzamos en un día muy movido del mercado de divisas con el par euro dólar que cotiza 1.31.16 con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, el precio quebró, una línea de tendencia de velocidad, mejor dicho, en las últimas horas en 1.30.90 y a partir de ahí acelera buscando su primer objetivo alcista que es 1.31.40 máximo de la semana pasada. Le sigue 1.31.65 y 1.32.05, a la baja 1.30.75, 1.30.45 y el mínimo 1.30.20 que además confluye dos medidas móviles exponenciales, 60.200 que se están cruzando el alza y que están dando la pauta de que puede haber un movimiento alcista en el euro durante las próximas jornadas. Los indicadores en todos los casos con señales alcistas ya confirmados estocásticos, RSI al igual que momento que está cruzando su línea media, tal vez no de la forma que nos gusta, un poco más lateralizado pero con tendencia o con señales alcistas ya casi confirmadas. En cuanto a la libra esterlina cotiza 1.52.98 contra el dólar con una tendencia ligeramente bajista de gráfico de 4 horas con soportes en 1.52.60, 1.52.10 y 1.51.75, al alza 1.53.40, 1.53.85 y 1.54.10. Los indicadores en todos los casos con señales bajistas estocásticos es la excepción que está dando una señal alcista pero no parece del todo convincente el precio, tocó un 38.2% del último movimiento alcista que se había iniciado allá por el día 4 de abril y que tuvo su máximo en 1.54.10 el día viernes pasado. De todas maneras el quiebre del 1.52.60 va a darle fuerza nuevamente al dólar buscando nuevamente un mínimo en la zona de 1.52.05 para la libra esterlina. El dólar 100 cotiza en tanto de 97.80 con tendencia ligeramente alcista de gráfico de 4 horas. El precio cayó muchísimos puntos, hay más de 400, pero recuperó ya 200 de ellos y cotiza ahora con una ligera tendencia alcista, decía, en este gráfico con objetivos en 98.55, 99.05, 99.45, a la baja 97.15, 96.45 y 95.75. Muy amplios los objetivos, pero también son muy amplios los movimientos y en estos casos conviene tener mucha cautela con los pares del CEN porque está realmente muy muy volátil. Todo indica que el precio del CEN va a seguir cayendo anteriores en los próximos tiempos, pero este freno que se ha producido, que tiene directamente efectos de la reunión de G20 que todavía no ha tenido lugar, pero que ya se sabe que va a presionar a Japón para que deje de evaluar, puede tener algún efecto todavía favorable a la moneda nipona en las próximas jornadas antes de tomar una tendencia alcista más sustentable, el dólar, el par dólar CEN, por supuesto, haciendo de evaluar más a la moneda de Japón. En cuanto al dólar canadín, se cotiza a 0, perdón, a 1.02.17 ante el dólar con una tendencia alcista de gráfico de 4 horas, con un mía y vuelta acá, bastante complicado de analizar, pero que en todo caso muestra una cierta lateralización del precio en las últimas 24 horas. Tiene soportes en 1.01.95, 1.01.55, 1.02.125, al alza 1.02.55, 1.02.80 y 1.03.10. En cuanto a la figura que se está formando de continuación de tendencia, puede tratarse de una bandera que veremos que el CEN se tiene por ahora, está lejos de explotar en dirección alcista, pero claro, el quiebre de 1.02.60 va a darle fuerza nuevamente al dólar ante el LUNI. Los indicadores, sin embargo, presentan algunas señales de agotamiento del movimiento alcista, momentos ya perdiendo velocidad, R6 saliendo de zona de sol de compra y estocásticos con señal bajista. Por eso el quiebre de 1.01.95, al contrario, va a darle fuerza al LUNI durante la sesión americana. En cuanto al dólar australiano, cotiza 1.03.68 ante el dólar, con una tendencia todavía bajista de gráficos de 4 horas, pese a la recuperación del OCI en estas últimas horas. Tiene objetivos alcistas en 1.03.85, la zona del 38.2% del último movimiento bajista entre 1.04 y 1.04.10, que es un objetivo horizontal importante. Le sigue 1.04.35 y 1.04.60, a la baja 1.03.40, 1.03.10 y 1.02.90. Los indicadores con algunas señales alcistas, pero todavía no del todo convincentes el precio deberá quebrar esta fuerte zona 1.04 para tomar nuevamente tendencia alcista. Pasamos al dólar santo suizo, que cotiza a 0.9268, con una tendencia bajista de gráficos de 4 horas, el precio se mueve dentro de un canal bajista, que tiene su próximo punto de apoyo justamente a la baja, en 0.9245, al cual sigue 0.925 y 0.92. En dirección alcista, 0.9310, 0.9340 y para los 45, 0.9380, medias móviles de 60 y 200 pedidos, ambas en forma exponencial. Los indicadores con señales bajistas, pero no del todo convincentes el precio, se dirige directamente a buscar la banda inferior de este canal bajista en 0.9245. En cuanto al dólar peso mexicano, cotiza a 12.19, con una tendencia ligeramente alcista gráfico de 4 horas, formando una probable figura de continuación de tendencia, que tiene su primer objetivo en 12.25, al cual sigue 12.30 máximo de ayer y 12.35. A la baja, 12.16, 12.11, 12.04 son los primeros soportes a tener en cuenta. Los indicadores, de todas maneras, presentan algunas señales de agotamiento del movimiento alcista, muy parecido al dólar canadiense, tiene momento de una pérdida de velocidad y RSI saliendo de su zona de sobrecompra, entrando en zona de pedido y en estocásticos con señal bajista. El quiebre de 12.1585, primer soporte importante, le va a dar nuevamente fuerza a la moneda mexicana. Los pares cruzados, el Eurogen cotiza a 128.25, con una ligera tendencia alcista de gráfico de 4 horas, con objetivos en esa dirección, en 128.80, 128.90 y 130.50. En dirección a la baja, 127.75, 127.20, 126.60 son los primeros soportes a considerar. Dos indicadores, en todos los casos presentan señales alcistas y el quiebre de 128.70 va a darle fuerza al Euro ante el Cent, que presenta en esta figura un hook, un gancho que puede darle lugar a un movimiento alcista más importante durante las próximas horas, sobre todo si el Euro recupera posiciones ante el dólar. En cuanto al dólar, perdón, la libra dólar, la libra yen, ahí así se dice, 149.61 con una tendencia nuevamente ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas, luego de una fuerte baja que presentó en las últimas horas del día lunes. Tiene objetivos a la alza en 150.50, 151.30, 152.35, muy amplios, los objetivos, pero también ha sido muy amplio los movimientos que presentó la baja. La baja, la baja justamente 148.85, 148.35, 147.90 son los primeros soportes a seguir. Dos indicadores, en todos los casos, presentan algunas señales de recuperación de la moneda británica ante el yen. Nos queda, y hoy vamos a tomar en cuenta el oro, mire cómo ha caído, 1388.28 en estos momentos, con un mínimo que no tocaba el día 30 de enero de 2011, hace muchísimo tiempo que no está tan abajo, pero mire todo lo que cayó, fue su máxima baja de esto, que era de ayer, que ya se venía perfilando desde el día viernes. Los soportes que siguen son 1.350, 1.320, mínimo de ayer justamente, con objetivos muy lejanos en 1.430, 1.460, 1.490 dólares, que va a ir a buscar probablemente en los próximos días. Esta baja del oro es netamente especulativa y por supuesto va a tener una fuerte recuperación en este metal en los próximos meses. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana miércoles.